Nos encontramos con Eddie Acevedo. Cuéntanos un poquito la importancia de esto. Bueno, nosotros estamos muy felices y orgullosos de poder tener aquí al presidente interino Juan Guaidó para el gobierno de Estados Unidos. La lucha de Venezuela es tan importante para nosotros y vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela para su democracia y libertad. ¿Quién tiene más ayuda en este año? Bueno, para nosotros la ayuda que hemos podido hacer para Venezuela y para los países que tienen muchos venezolanos siempre va a seguir. Es una puridad número uno para nosotros. Son las declaraciones de Eddie Acevedo, una de las personas que ha estado más ligada al tema de la ayuda humanitaria en Venezuela. Allí vemos a algunos de los trabajadores del USID. Están también esperando entonces la llegada del presidente interino Juan Guaidó. Aquí comienzan a sonar las patrullas. Está llegando entonces la caravana. Recordemos que Juan Guaidó tiene todo el protocolo de seguridad por parte de la Casa Blanca, de parte del servicio secreto. Están primero la escolta motorizada y posteriormente entonces los vehículos oficiales que incluso incluyen algunas ambulancias como es el protocolo debido. Recordemos que él se ha estado hospedando en la Casa Blanca, es decir, es invitado de honor a la Casa Blanca en estos tres días que ha permanecido en la ciudad de Washington, D.C. Una apretada agenda luego de aquí va a acudir al Departamento de Estado para reunirse con el secretario de Estado, May Pompeo. Allí vemos parte de su equipo. Vemos a Juan Andrés Mejías que se encuentra entonces esperando la llegada. Ahí ya estamos viendo cómo comienzan a descender de los vehículos para hacer esta reunión tan importante con las máximas autoridades del USAID. Entre ellas, por supuesto, Mark Green, quien es el líder de esta organización del gobierno americano para el desarrollo, para dar dinero en ayuda humanitaria y también para poder apoyar a las organizaciones no gubernamentales. Ellos hablaban entonces de unos 650 millones en ayuda desde el año 2017. Ven en sus pantallas entonces a Juan Guaidó, quien comienza a saludar a las autoridades del USAID. También se encuentra John Balsa, quien se ha encargado también de un importante programa que incluye al Banco Interamericano de Desarrollo. Allí lo ven, el presidente interino Juan Guaidó. Saluda a Mark Green. Pero unas palabras, unas breves palabras de esta invitación. Bueno, muy buenos días. Estamos trabajando como siempre por nuestros venezolanos, por nuestra gente. El respaldo determinado no solamente de los Estados Unidos como lo han visto, sino también de América Latina y Europa. Sobre todo los venezolanos enfocados en obtener soluciones. Hemos construido capacidades sin duda, pero este año debe ser de los venezolanos para realizaciones, para lograr nuestras metas. Tendremos importantes anuncios luego. Muchas gracias. ¿Qué se siente de otro después de un año? Bien, escuchaban entonces al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien es recibido por los trabajadores del USAID y por supuesto de la plana mayor de esta institución del gobierno americano, que ha brindado entonces su apoyo durante años y en particular mucho más desde 2017, aportando más de 650 millones de dólares en total en ayuda humanitaria. Gran parte de ella, unos 184 millones de dólares para venezolanos dentro, a través de diferentes organizaciones civiles y unos 472 millones de dólares en ayuda humanitaria. Es entonces la información que tenemos en este momento y volvemos con ustedes. Gracias. Gracias.